¡Ahí está la mamita Eusebio Bernatéa Franco! ¡Vamos allá Roberto Mamago! ¡Venga a Sombro de Arrientos! ¡Nuestro mayordomo es el 2019! ¡Y se merecen los aplausos! ¡¿Cómo están los aplausos?! ¡Yo creo que en este año 2019 están cumpliéndonos! En el año 2015... ¡V Parlament O buttando! ¡Vamos a Essegell! ¡Venga a Moistin! ¡Y se muppenme a Ininerio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los aplausos! ¡Hay cariño, no hay cariño! ¡Dónde está la gente de Cajamarquía! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Señoras y señores Presentación de la gran banda Falcón desde la ciudad de la eterna primavera Huánuco y los neguitos de Huánuco estamos disfrutando Marrientos Chukiauri y su mamita señora Eusebia Bernachea Franco Ahí está la mamita Eusebia. ¿Dónde está la mamita Eusebia? ¡Dónde está la mamita Eusebia! Jardín ¡Gracias! 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 ¡ Pattern! ¡Gracias! ¡T赤 including Cajamarquilla! Corrito Canta Producciones Lelito Cajamarquilla 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 Lelito Cajamarquilla